Así es, nuevamente les traigo una historia alterna al canal, aunque la anterior no tuvo buena aceptación como tal, sí tuvo buena retención del público. No obstante, no es un regreso definitivamente a las historias alternas, ya que como sabrán estoy experimentando con el canal para ver qué clase de contenido les gusta. Y dado que las historias alternas han sido las que más han detenido al público, pues me decidí hacer otra. Pero recuerden que seguiré experimentando con el contenido del canal a ver cuál es de su agrado y si las historias alternas llegan a volver a ser de su agrado, pues se seguirán haciendo, se les dará prioridad como antes. Y por último, para todos aquellos que les molesta ver un gameplay de fondo, como sabrán, yo anteriormente sí le ponía mucha dedicación y le ponía las imágenes más representativas posibles a lo que es la historia. Incluso hacía mis propios edits, pero dado que tenía baja popularidad y dado que lo que pasó en estos tiempos, a lo mejor me decidí a solo poner un gameplay de fondo porque el simple hecho de pensar una historia, bueno, cansa, aunque no lo parece, cansa y cuesta. Así que espero que comprendan ese punto y bueno, sin más dilación, prepárense. ¡Es hora del duelo! Tal y como dice el título de la historia, en esta historia Bills no despertó y en su lugar una temible amenaza en lo más lejano del universo despertó. Skin sintiendo curiosidad por saber que tan fuertes eran los seres que derrotaron a su padre, se aventuró a la tierra para desafiarlos. En efecto, se trataba de Ice, el cual ya estando cerca de la tierra, los guerreros Zeta presintieron su presencia y alarmados se reunieron todos en el punto de encuentro donde aterrizaría la nave. En efecto, Goku no estaba aquí, estaba entrenando con Kaiosama y por eso no se había percatado del hecho. A diferencia de Kaiosama, que estaba, que sí se percató de la que alguien había despertado, un detalle enemigo había despertado, pero no le había dicho nada a Goku para ver si era tan grave la amenaza como se veía venir. O si de lo contrario se podían ocupar los demás en la tierra. Así es como Ice hace acto de presencia en la tierra, impresionándose de ver que algunos guerreros ya lo estaban esperando. Iniciándose una pequeña discusión en la cual los guerreros Zeta se sorprenden en enterarse que es hijo de Freezer y explicándole algunas cosas a los Saiyajin referente a los demonios del Firo. Vegeta se impresiona y le menciona que si vino a vengarse será inútil ya que será derrotado al igual que su padre. Ice le remarca que no viene por venganza ya que él solamente quiere saber quiénes eran quienes derrotaron a sus padres y qué tan fuerte eran. Así que por ende mismo su intención no es de venganza ni de conquistar, remarcando lo obvio que el planeta en efecto sí es demasiado bello. Y que aunque no tiene la intención de conquistarlo, sí lo conquistará cuando los termine de derrotar. Dichas esas palabras, con varios rayos de poder, Ice ataca a todos los presentes con la intención de dispersarlos. Iberkin es el primero que se atreve a enfrentarlo. Vegeta se enfada y en efecto es el primero que se dirige a enfrentarlo. Gohan lo detiene mencionándole que no se confía y que ya que es un enemigo más peligroso de lo que aparenta y no es bueno que vaya solo. Vegeta solo le menciona que no estorbe y con un empujón de aquí lo aleja y se dirige rápidamente a atacar a Ice. Vegeta le suelta un fuerte puñetazo. Ice lo esquiva sin problemas preguntándole si fue él quien derrotó a su padre. Vegeta tras decirle que no le suelta una de tal patada que esquiva fácilmente a Ice. El cual esquivando sus ataques de Vegeta le dice que en efecto le cree que él no haya derrotado a su padre, pues con ese nivel tan bajo no le ganaría. Vegeta un poco enfadado le menciona que no lo subestima ya que este no es todo su poder. Ice se sorprende de oír eso y expulsando aquí aleja a Vegeta mencionándole que no lo subestime o lo pagará caro. Tras decir eso Ice se enfrasca y se avienta hacia Vegeta rápidamente con la intención de soltarle un letal puñetazo. En esas milésimas de segundo cuando el golpe estaba por impactar a Vegeta, este de golpe se transforma en Super Saiyajin alejando al demonio del frío impresionándolo y sin darle la oportunidad de reaccionar le avienta una letal ráfaga de poder. La cual Ice apenas esquiva alejándola con su brazo y felicitando al príncipe de los Saiyajin por esa gran hazaña. Pidiéndole que no se contenga ninguno de sus ataques, la feroz batalla vuelve a dar comienzo. Así es, Vegeta estaba teniendo una gran desventaja sobre Ice, pero ya estar usando la base 2 y haber hecho grandes hazañas que sorprendieron al demonio del frío, no era lo suficientemente poderoso para equilibrar poderes contra Ice. Por lo cual Gohan y Piccolo se vieron forzados a unirse a la batalla, logrando hacer una pequeña diferencia sobre el demonio del frío, lográndolo poner en severos apuros pese a sus limitantes, lo cual enfadó mucho a Ice, quien enfadado en un estallido de ira, los atacó sin misericordia alguna dejándolos prácticamente a su merced y dispuestos a darles el golpe de gracia, Ice avientó un poderoso rayo de poder hacia Gohan con la intención de rematarlo, pero en ese momento Goku convertido en fase 3 aparece en frente de Gohan desviando el rayo de poder con su mano y pasándoles una bolsa de semillas de remitaño al mismo para que se las repartiera entre los demás y se uniera de la batalla. Ice se sorprende de verlo preguntándole quién es, Goku le responde que es quien ha estado buscando y con quien debe medir poderes, Ice se alegra de verlo pero le menciona que no se parece muy diferente a los demás, de hecho su poder parece casi igual, Goku tras decirle que no se confía de ello se dirige rápidamente a atacarlo, iniciando la devastadora batalla ahora entre Ice contra Goku fase 3. En efecto nuevamente Goku estaba pareciendo tener a ser la gran diferencia pero no mucha ya que debido a las limitantes del super saiyajin 3 y la gran fuerza de Ice no era lo suficientemente poderoso, pero antes de que pasara una desgracia por el super saiyajin 3, Vegeta, Gohan y Piccolo ya recuperados fueron a ayudar a Goku, haciendo una gran diferencia sobre el demonio del frío a quienes ya estaban poniendo demasiado en apuros, Ice se enfada y se pone más serio en sus ataques empezando a tomar cierta ventaja sobre ellos debido a que ya se estaban debilitando, principalmente Goku por el super saiyajin 3, no obstante antes de que el super saiyajin 3 cobrara su letal desgaste, Goku se come una semilla del hermetaño que tenía guardada de reserva para este momento, por lo cual logra recuperarse y nuevamente les pide atacar a todos con gran seriedad debido a que el va a hacer lo mismo, y en efecto estos empiezan a atacar sin piedad alguna al demonio del frío con la intención de eliminarlo, logrando hacer lo imposible a Ice se sorprende de no poder hacer casi nada, entonces en un pequeño descuido del debilitado Ice, Goku con ambos pies le suelta una feroz patada que lo arroja hacia arriba, y sin perder el tiempo prepara un fuerte Kamehameha arrojándolo rápidamente hacia Ice, el cual logra ser empatado de lleno en el Kamehameha, el frustrado Ice empieza a maldecir mencionando que este no puede ser su fin, todos se alarman pues en vez de que el Kii de Ice esté disminuyendo está aumentando de una forma abrumadora, preguntándose que está pasando pero sin poder darse una respuesta clara, ya que en ese momento en lo más alto del cielo se crea una onda explosiva con un Kamehameha que cubre todo el cielo, generando un gran destello que deja deslumbrado a todos y todos en varias partes del planeta sin poder abrir los ojos, solo percibiendo el gran aumento del poder de Ice, quien se dirige de una feroz patada a atacar a Goku, Goku apenas se percata del ataque y logra esquivarlo, pero la onda expansiva del terror que causó logra alejarlo lo suficiente, con Ice expulsando gran cantidad de poder, Ice los felicita y les menciona que por un momento lograron hacer que la ira y la frustración lo dominaran, olvidándose por completo que podía transformarse en cualquier momento si él quería, esto alarma a los demás con Vegeta preguntándole si acaso tiene una transformación más que su padre, Ice ríe de sus palabras mencionándole que no conoce para nada a los demonios del Fii, preguntándole que es diferente a su padre y que la otra forma, en su anterior forma, era su primera forma y que a diferencia de su padre le queda una transformación más, todos empatan detrás de oír eso, pero sin poder hacer mucho Ice les menciona que no debieron de haberlo subestimado tanto y que lo deben de haber acabado cuando pudieron, en este momento Ice se lanza a atacar a todos nuevamente, efectivamente la superioridad de Ice era demasiada, quien estaba remitiendo muy fuerte contra los guerreros Z, quienes no podían hacer prácticamente nada en contra del temible demonio del frío, por lo cual se suscribió la fusión entre Goku y Vegeta, no obstante debido a que Ice estaba atacando sin piedad alguna, no les daba tiempo de nada, hasta que Majin Buu y Goten llegaron con la intención de ayudarnos, no de dar tiempo para la fusión, sino con la mera intención de ayudar, aún así Goku y los demás aprovecharon esto y dieron proceso al paso de la fusión, dando lugar al nacimiento de Gogeta fase 3, esto impresionó a Ice pues sintió un gran aumento de poder en ambos Saiyajin, viendo como se forjaron en uno, distinguiendo que habían hecho una fusión, pero remarcando que eso no sería la diferencia, Ice se dirige a atacar a la poderosa fusión, que igual de paso hace lo mismo, de este modo da lugar el crucial enfrentamiento entre Gogeta y Ice, donde las casas parecían estar muy reñidas, no obstante como pasaba el tiempo Gogeta estaba empezando a tomar la delantera, no era demasiada, pero se estaba poniendo en demasiados puros al demonio del frío, sin dejarlo hacer mucho, era claro que Gogeta predominaba, debido a esto en un crucial momento, cuando Gogeta le suelta un feroz puñetazo a Ice, este lo arregla demasiado lejos, lo cual preocupa a Gogeta, pues el puño que le acabó de dar no era lo suficientemente poderoso, para alejarlo tanto, esto lo alarma y enseguida se teletransporta frente de él, porque estaba ganando tiempo, y en efecto cuando Gogeta llega en frente de él, Ice le arroja un poderoso ataque, que no tenía la intención, de impactar al Saiyajin, sino de impulsar al demonio del frío hacia lo más profundo del mar, lo cual así logra, y con Gogeta tratándole de seguir el paso, este da comienzo a su proceso de transformación, Gogeta se teletransporta en frente de él, pero una onda expansiva lo aleja, que dio lugar a la transformación de Ice, permitiéndole transformarse y alcanzar su máximo nivel al demonio del frío, con una gran sonrisa en su rostro, le menciona que cometió un grave error, tras haberse confiado de nuevo, Gogeta le remarca que no esté tan seguro de ello, y es así como da lugar su devastadora batalla por todo el planeta, tanto en océano, mar, tierra y cielo, estaban combatiendo, chocando devastadores, puños, choques de poderes, ondas de poder, entre más ataques, los cuales estaban ocasionando gran daño a la tierra, por lo cual todos los demás se preguntaron si no los eliminaba Ice, los podía eliminar la devastadora batalla, por lo cual le mencionaron a Gogeta que se apresuraba a acabar con el sujeto, a lo cual Gogeta ya tenía muy en claro y les remarcó que en esto estaba, así que de una vez por todas, Gogeta se dirige a toda velocidad a atacar con todas sus fuerzas al terrible demonio del frío, el cual hace lo propio, sin embargo cuando estaban por chocar puños una vez más, la fusión se termina, todos se impresionan de tal hecho, sobre todo Ice, quien les menciona que todo se ha acabado para ellos, y apenas Goku y Vegeta logran esquivar el devastador ataque de Ice, luego quedando a merced del siguiente ataque de Ice, que sin duda los estaba por eliminar, pero en ese momento apareció el supremo Kaiosama detrás de Goku y Vegeta, quien los trasladó a un lugar seguro en tierra, para otorgarle sus arcillos, en efecto iban a ser Vegito una vez más, pero Ice se percató que algo andaba mal en este momento, así que aventó una onda de poder, directamente hacia Goku, Vegeta y Shin, quien ya se le ha quitado los arcillos, por lo cual se vieron forzados a dividirse, Shin se aferró a los arcillos, y se alzó en aire para percatarse donde están Goku y Vegeta, y vayan para aventárselos, sin embargo en este momento Ice alcanzó rápidamente a Shin, estando por soltarle un fuerte puñetazo, que sin lugar a dudas lo eliminaría, Ice se ve forzado a quitarse de en medio, porque una temible feroz mancha rosada, estaba a punto de impactarlo, sin saber que Ice esquiva la temible mancha rosada, la cual impacta en el supremo Kaiosama, pero no solo en él, también en Goku y Vegeta, y los demás guerreros, fueron empatados por una temible mancha rosada, lo cual le impresionó a Ice, de tal hecho, sin saber que estaba pasando, este comienza a atacar a las manchas rosadas, pero estas se van directamente hacia un lugar fico, y en concreto se trataba de Majin Buu, quien tomó la drástica decisión de absorber a los demás, para dar nacimiento a un nuevo Super Buu, en efecto un temible guerrero, nace nuevamente, pero esta vez del lado del bien, Super Buu con Goku, Vegeta, Kibito Shin, Picoro, Gohan, y los demás guerreros absorbidos, irradiaba un gran poder, que sorprendía al mismo Ice, Super Buu, tras mencionarle que ya es hora de que pague, por todo el daño que ha hecho, no solo en la tierra, sino en el universo de tantas vidas, que ha cobrado, por su loca afanía de demostrar, quien es el más fuerte, se dirige a atacarlo a una gran velocidad, Ice le responde, que no importa que se haya fusionado con todos, ya que ni todos ellos juntos, podían hacerle algo en contra de sus poderes, mucho menos lo harán todos fusionados en uno, Ice hace lo propio, igual se dirige a atacar a Majin Buda, dando lugar a la devastadora batalla final, por la tierra, en efecto en esta batalla, Super Buu estaba predominando, aunque Ice logró hacer varias hazañas, en contra de Super Buu, no fueron lo suficientemente útiles, para poderlo hacer retroceder, y Super Buu terminó de predominando sobre Ice, a quien eliminó de un feroz Kamehameha, que lo mandó directamente hacia el sol, regresando a la paz una vez más a la tierra, y con una amenaza cesada, Majin Buda expulsó a todos los seres que había absorbido, y así terminamos la historia de hoy, ya lo último sobre Majin Buda, no le agregué más detalles, porque iba a ser de relleno innecesario, pues ya esta fusión ya era demasiado poderosa, para hacerle frente al demonio del frío, donde recalcó, tanto Gogeta fase 3 y Vegito fase 3, si estaban al nivel de Ice, pero ahí seguía siendo un poco más fuerte que ellos, un poco más fuerte que ellos, así que como tal, un Gogeta fase 3, un Vegito fase 3, no habían derrotado a Ice, por lo cual decidía hacerle la fusión entre Majin Buda, entre Majin Buda y los restos de Guerrero Z, no tal vez era la única forma de derrotarlo, pues como lo pusieron en AF, ahí se era demasiado poderoso, hay que decir que no era tan poderoso, pero si era tan poderoso, y como les dije, no le añadí más detalles al final, porque era de ponerle demasiado relleno innecesario, y sobre todo porque, sí se me ocurrió en varios detalles, que agregarle a I.G.O.S. entre más poder, pero como les dije, no estoy muy seguro de que tanto vaya a gustar, o traer la atención al público esta historia, así que por sí mismo, no decidí añadirle más detalles al final, si lo comprendan es el punto, y bueno, sin más de momento, es todo de mi parte, ya saben si la historia fue de su agrado, dejen su like, comenten, compartan y suscríbanse, suscríbanse y comparten sobre todo, si quieren que las historias alternas regresen, así mismo comenten sugerencias, y díganme que tal les pareció la historia, y ahora sí, sin más de mi parte, yo me despido, mi estimado sindicato del crimen, nos vemos en un próximo video, hasta la bye bye.